Argentino, americano, en la idea y en los hechos, impulsivo y corajudo en los embates guerreros, recibió sendas heridas en Zanzana y Nazareno, y le pidió a sus soldados para seguir combatiendo, lo alzaran sobre el caballo, así fue Emanuel Dorrego, temperamental en todo, bromista en los campamentos, pudo hasta indisciplinarse, pero puesto en el gobierno, supo muy bien donde iba en defensa de su pueblo, ni emperador de Brasil, ni centralismo porteño, le entreveraron las huellas que marcó Emanuel Dorrego. Cada vez que algún retazo perteneciente a este suelo, de las provincias unidas, anduvo corriendo un riesgo, se alzó con su voz valiente reclamando ese derecho, y por la soberanía él supo jugarse entero, así cruzó por la vida, luchando Emanuel Dorrego. Allá por el 26, diputado en el Congreso, pedía el derecho cívico de los sirvientes a sueldo, excluidos de votar con el absurdo pretexto, que el depender de un patrón ataría sus pensamientos, en defensa del humilde, se alzó el verbo de Dorrego. Por una América unida compartía el alto sueño que tuvo Simón Bolívar inconcretado en el tiempo, por intereses extraños, ajenos al sentimiento de los hombres que lucharon y que hasta su sangre dieron, a veces incomprendidos como fue Emanuel Dorrego. Del 27 al 28, en su gestión de gobierno, propulsó el federalismo que siempre fuera su credo, y cayó buscando luz entre las sombras envueltos. No pudo montar de vuelta como lo hizo el nazareno, y en un 13 de diciembre, se apagó Emanuel Dorrego. Allí en la estancia de Almeida se ordenó el fusilamiento, con un pañuelo amarillo, sus ojos enseguecieron, cuando el padre Juan José lo acompañaba en silencio. Sonaron ocho disparos y quedó escrito en un pliego, besos para esposa e hija, Que Dios proteja mi suelo, ahorren sangre de venganza. Firmado, Manuel Dorrego.